de una cirugía plástica reciente. ¡Oh! Hay condiciones para ver al jefe. El doctor dice que tienes una herida de una cirugía plástica reciente. O sea, esa mujer está escondiendo algo. Hay que investigar quién la trajo para saber dónde viene. ¿De qué mujeres están hablando? Baby, mírame en los ojos y dime que no estás interesado en ella. La Gabi me preguntó anoche que se siente algo por ti. No todos los hue... va a negarse. Mejor dígame a Chile dónde está Victoria. No me sorprendería que ella se la llanche. Dicen que la morrilla está muy buena y que le podemos secar mucha lana. Bueno, entonces vamos a darle un sustito. Bueno. ¿Qué hago? ¿Estás bien? ¿Quién es? ¡Sal! ¡Victoria! Si no sales, me voy a echar a este. Déjalo. Fíjate que los muchachos tenían razón. Una chava como tú no se da todos los días. ¿Por qué me estás armando tanto desmadre, mi hijita? ¿Qué es lo que quieres? Yo solo quiero saber por qué me secuestraron. Me encerraron en un galpón dos semanas a pan y agua. Después me llevaron a un bar. Donde me drogaron. Me golpearon. Y donde me violan todo el puro día. ¿Te parece poco? ¿Qué quieres? Que te dé las gracias por mi nueva vida. A mí no me hables así. Porque ahorita ando bien caliente. Acabo de tener un problemón en mi casa y no sabes cómo estuve ahí. Sí, lo escuché todo. Pero le digo una cosa. Si usted me mata, va a terminar perdiendo mucho más. Tienes razón. Mira qué inteligente eres. Pero si tú me sigues conmigo, te voy a cortar en pedacitos. Chonqui, 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 chonqui. Y te voy a arrancar el corazón para enseñárselo a todas tus compañeras. Que me sirvas de ejemplo. ¿Te queda claro? Soy una mujer muy ambiciosa. Y si usted quiere vender mi cuerpo, yo se lo alquilo. Créame. Conmigo puede ganar mucho dinero. ¿Puedo confiar en esta? Pues la verdad, yo no me tiré las manos al fuego por nadie, patrón. Lo que sí es que a esta vieja le debería ganar mucho dinero. Ajá. Eso veo. Pero yo ando bien enchilado, ma. Hoy estoy que no quepo. Y me hiciste correr. Y me hiciste buscarte. Así que, para que veas que estoy hablando en serio, voy a cambiar tu vida por la de este güey. ¿Te parece? No. ¿No qué? No, no me parece. Para que veas que estoy hablando en serio. ¿Sí? Llévenla de regreso a su lugar. Nosotros ya vamos. Tenemos un pelote. Yes, sir. Vámonos. ¿Estás seguro de que era Victoria? No, madre, a huevo que era ella. No le digo que estaba como escondida, como que, no sé, como si alguien la estaba escuchando el lado bajito. Qué raro, Diego. Bueno, no sé, vamos a calmarnos. ¿Cómo a calmarnos? Vamos a ver que... No, no, no está viendo que está perdida. ¿Qué, qué, qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Pues, no sé, ¿qué hacemos? Neto, usted no sabe dónde estaba. No, no, palabra, no, no tengo idea. ¿Y logura? Por favor, ¿estás dudando de que mienta? ¿Y Humberto? Que se va todo a saber algo. Humberto, puede ser, puede ser. Ah, que su perra madre tampoco. A ver, márclele usted. Ay, Alberto, otra vez, a ver. Ay, pásale, mija, pásale. Póngale hielo, siéntate ahí. Mira nomás, ¿y ahora qué fue? ¿Eh? Siéntate, hijo, siéntate. Te voy a poner hielo para que no te inflame eso. Estoy bien, estoy bien. Nada más como que me, me marea. ¿Qué? Ey, 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 Alberto, Alberto. A ver, váyanse por el doctor Rubén y la señora Patricia. A ver, hijo, vamos a abrir las piernas. Hijo, 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 hijo. Oye, 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 oye. Ey, aquí, abre los ojos. Alberto. ¿Quién te hizo eso? Por lo menos metiste las manos. Mira, yo no estoy dispuesto a perder a alguien más, ¿eh? Ya perdí a la pa y no pierdes su perdente a ti, cabrón. Si no, soy yo el que te va a madregar a ti, güey. Ya, bájale a pa. Estoy bien, me voy a poner bien. Además, quiero que sepa que de alguna u otra forma me pude vengar del culo de Mateo. ¿Cómo, güey? Pues sus nietos son lo que más ama, ¿qué no? Mi xamandita. ¿Cómo que te la quiero? La violé. ¿Me violaste? A ver qué dice la pa. Pa' cuando reciban esta carta ya estaré con la calaca. Así que ni llorar me vale la pena. Como que ya estaba en edad. ¿Cómo no lo vamos a llorar si parecía eterno el cabrón? Necesito que tú, cachorro, te pongas las pilas con tu jefe y no lo dejes hacer barrabasadas. De nada vale creerse rey sin corona. Y tú, Claudio, trata ya de sosegarte un poco y no hagas tantas locuras. Ya saben que los quiero un resto y dos montones. Y ya no más para despedirme. Hay algo que quiero pedirles a los dos y espero que cumplan mi última voluntad, aunque de entrada les sorprenda lo que les voy a pedir. Quiero que sepan que Alberto Girón, el hijo de Lupe Girón, la cocinera de Mateo, es mi hijo. Alberto nació de un encuentro entre Lupe y yo. O sea que es tu medio hermano Claudio y tu tío Benito. Mi última voluntad es que lo saquen de las tierras de Mateo y lo protejan. No me falle. Atentamente la paz. Eh, 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 quiero que vean esta morra, ¿eh? Para que aprendan a no ser como ella. Suéltame, cabrón. Cállate, cállate. No sé cómo el patrón te perdonó la vida. Miguel dice que hasta se puso de acuerdo con ella. No estarás abusando. El míster dijo claramente que la dejaras tranquila en su habitación. No. Esta morrita no se va a burlar de mí, ¿verdad? Mira, esta morra ya no tiene nada más que dar aquí, darme. O le buscas otra chamba o te despides de ella. Déjenla, por favor. Ya le han hecho mucho daño. Ya. Déjalos, Nuria. Son unos cobardes. Y tú no tienes huevos, cabrón, porque lo único que sabes hacer es humillar a las mujeres. No, 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 no. Tú cállate, ¿ok? Tú cállate. ¿Quieres que te vuelva a pegar? ¿Eh? Ahora resulta que tengo medio hermano. ¿Tú qué opinas, cachorro? Pues, opino que si hay alguien en este pi, lo que no quiero que sea mi pariente, es ese cabrón, papá. En lo que lo digerimos, no le digas a nadie, ¿va? Órale. No te veo. Necesito que me pases algo de ropa, porque ve nada más las fachas que traigo. ¿Qué hubo? Mira nomás, Ramona, ¿eh? Bienvenida, mira. La mujer que me presentó a la boquita de papá siempre será bienvenida en esta casa. Te lo agradezco de todo corazón. Y no te vas a arrepentir, vamos a ser buenos socios. Ahora sí que Mateo se ponga a hacer su testamento o lo que tenga que hacer, porque, pues, lo vamos a mandar a su madre, ¿qué no? Claro que sí. Humberto, compa, márcame, güey. Soy Diego. Entra a tu buzón. Son como 30 veces que te llamo. ¿Tú qué, viejón? ¿No sientes que hace mucho que no viene mi jefa a visitarte? Pues es porque está viviendo en casa de Mateo. Hazme chingar, por favor. Se fue a meter para allá, ¿qué? Dice que para protegernos a ti y a mí. Nomás se fue a exponer. Un pedo más que resolver, ¿no? Ay, viejón. ¿Me vas a dejar ir solo por mi jefa? ¿Eh? Nuria, ¿qué haces aquí? Te volviste loca, Victoria. Mira nada más cómo te tienen y sigues provocándolos, te van a matar. Ay, Sabine, Nuria. Yo necesito encontrar pruebas contra esos en la cárcel. ¿Y que estando así lo vas a lograr o cómo? Pasa de muchas formas. Y si me matan, también va a ser una forma para llamar la atención de la prensa. Pero con el cambio que te hiciste, ni siquiera van a saber que eres tú. Tengo gente que sabe de dónde estoy. Solo necesito avisarles para que vengan por mí. ¿Diago? No, son unos hackers. Solo necesito llamar a un celular para que se active el código y me puedan rastrear. Pues entonces dame, dame el teléfono y dime qué tengo que decirles. Yo voy a buscar la forma de que te salgan. No, no, Nuria. No vine aquí para rendirme tan fácil, sí. Yo necesito encontrar pruebas contundentes contra Mateo Corona. Y hoy ya tuve un avance. Hablé con él. ¿Hablaste con Mateo? Sí. Me perdonó la vida. Y solo espero que la próxima vez que lo vuelva a ver, ya tenga en mis manos la sentencia que lo condena de por vida. Te van a matar, Victoria, escúchame. Te van a matar igual que mataron Isabel, igual que he visto morir a muchas chifas aquí. ¡Nudia! ¡Nudia! ¿Dónde estás? Ya vamos a participar. No, te vas perdiendo el tiempo. Ya, estoy casi lista. Quiero saber cómo es posible que nadie se haya dado cuenta de que Ramón no se escapó. A ver, ojitos. A ti te pago para que te quedes dormido y que no vigiles las cámaras un equipo tan costoso y tu sueldo, imbécil. Padrón, es que alguien le echó pintura a las cámaras. Me di cuenta luego, luego, y el Caimán y yo tratamos de resolverlo. No resolvieron nada. Aquí hay un traidor. Alguien le ayudó a escapar. Voy a averiguar quién es. Güera, tú querías que se fuera, ¿verdad? Sí. Quería que tú la liberaras. Pero eso es todo. Con esa maldita suelta, mi cabeza corre peligro. Mucho peligro. Pues no solamente la tuya, Mateo. La mía también. Ahora estoy en peligro por tu culpa. Ah, vaya. Yo tengo la culpa de que estos idiotas no sepan hacer su trabajo, ¿o qué? ¡Quiero saber quién ayudó a esa vieja a escapar! Señor, yo creo que si el pollo no está desde ayer es porque fue ese cabrón. El Ojitos y yo pensamos que fue el pollo, patrón. No hay ningún pollo. Lo voy a justiciar. A ver, niñas, vamos, ya casi vamos a abrir. Necesito que me ayudes. Por favor, póngase a ensayar. Nuria, ¿qué son estas horas si no te has cambiado? A ver, déjala en paz. Ahorita va para allá. ¿Qué pasó? ¿Te pasa algo? ¿Te ves muy mal? Sí, pero no es por mí. Es sobre Valentina. Mi amiga Valentina está en el depósito, está toda amarrada ahí. Por favor, necesito que la ayudes. A ver, Nuria, don Mateo le perdonó la vida con tal que se pusiera a chatear, que se callara la boca. Así que eso es imposible, olvídalo. Sí, pero ella no se va a dejar de nadie. ¿Ah, no? Pues eso no lo dijo don Mateo. No, pues no, obviamente no, para que no la matara. Pero está obsesionada con su muerte. ¿Cuántas personas crees que no quisiéramos verlo ya enterrado? O en la cárcel mínimo. Muchas. Pero ¿sabes qué? No tenemos el poder. Pues Valentina sí. Ella ha estado a punto de condenarlo varias veces. A ver, ¿cómo es eso? Platícame. Valentina es en realidad Victoria Llamaz, la abogada que ha estado a cargo del caso de Mateo y de Buitre y que ha intentado meternos a la casa. ¿Me entiendes? O sea, Valentina se cambió una la cara y no sé qué tanta cirugía y cosas que uno no cree, pero así es. Valentina es Victoria, ¿ok? Cuéntame de todo. ¡Ven a cambiar, vamos! Ya voy, ya. Mauricio, ¿qué haces aquí? Me sorprende tu visita. Pues pasa que la entrega del crudo se está retrasando y mis socios ya están impacientes. Bueno, por el secuestro de la PA y la muerte, pues nos atrasamos un poquito, muy normal. Pero nosotros ya estamos listos, inclusive los gringos ya están listos. Tú me debes los permisos. Pues aquí tienes los permisos. Bueno. Así que ya puedes ponerte a resolver ese asunto inmediatamente, no hay tiempo, ¿eh? ¿Me invitas un tequilita? Por supuesto. Rosa, ¿nos podrías traer dos tequilitas? Mientras te voy contando cómo va a ser nuestra primera exportación de crudo. Muy bien. Y yo también te voy contando sobre Diego. ¿Te interesa? No. Mira, mientras no nos molesten los negocios, me valen madres. Pues anda muy desesperado buscando a la licenciada de la ONG. A Victoria Lamas. Oye, yo no sé qué le pasa a Diego. Últimamente le gustan las mujeres muy horrendas. ¿Cómo lo viste? Oye, Circe, neces... ¿Ramona? ¿Ahora dónde me van a llevar? No lo sé. Solo te estoy soltando para que te sientas mejor. ¿Y tú por qué me estás ayudando? Tú no eres Valentina. Tú eres Victoria Lamas si quieres la bocada de Diego Hidalgo.